Bien, perfecto. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que vamos a ver hoy. Me parece que está medio desordenado el índice. El tercer índice me dio una broma, pero lo que pasa es que hay dos nombres. ¿Se acuerdan que vimos subretículos y subreticulados? Y retículos y reticulados. Y hoy vamos a tratar de aunar la notación probando el teorema que dejamos la vez pasada. Bien. Entonces, repasamos las definiciones. Entonces, decimos que un POSET L, con su relación de orden parcial, es reticulado. Sí existen los supremos y los ínfimos de todos los conjuntos con dos, solamente dos elementos. Y un retículo es una estructura algebraica, es decir, un conjunto que tiene dos operaciones que cumplen con las cuatro propiedades que están en la pantalla. operar dos veces con la misma cosa me da el argumento, el orden en que opero no importa, las dos operaciones son asociativas, y una relación entre las dos operaciones como que se cancelan. ¿Sí? Como que cancelan acá. No es como una especie de cancelación, o como una generalización de la idempotencia, si uno quiere. Si acá uno pusiera X, tendría la idempotencia de vuelta, digamos, es parecida. El rol de la absorción lo vamos a ver justo inmediatamente ahora. Y habíamos visto que todas estas propiedades se cumplían si yo en lugar de esta unión cuadrada pongo el supremo de un POSET Reticulado, y en vez de esta otra operación, esta intersección cuadrada, pongo el ínfimo de un POSET Reticulado. Entonces, todo POSET Reticulado da lugar a un retículo. Bien. Entonces, acá puse de nuevo las propiedades que cumplen los retículos, las operaciones de los retículos, axiomas, y este es el teorema que dejamos la vez pasar. La vuelta de la observación que acabo de recordar, que es que yo puedo definir un orden, una relación binaria entre elementos del retículo, de esta manera. Bueno, digo que X está relacionado con Y, si solo si, al operar con la unión cuadrada de esta, me da el Y. Y el teorema dice que esto, de hecho, es un orden parcial, y no solo que sea una relación de orden parcial, sino que termina siendo que el supremo de este orden parcial entre dos elementos es la operación original unión cuadrada, y el ínfimo correspondiente a dos elementos, correspondiente al orden parcial que acabo de definir, me da la intersección cuadrada de esta. Bueno, vamos a probar esto, que la relación es reflexiva, y es solamente idempotencia. Y bueno, yo quisiera ver que X es menor o igual a X, entonces simplemente reemplazo acá Y por X. X, unión cuadrada de X, me da X, bueno, eso es cierto, por la idempotencia. ¿Sí? No, no me demoro más. La antisimetría sale directamente por computatividad, ¿sí? Supongamos que X es menor o igual a Y, y que Y es menor o igual a X, ¿sí? Bien, entonces, por la definición de X menor o igual a Y, tengo la primera igualdad. Por la definición, ahora, por la computatividad tengo esta igualdad, y por la definición, y por la hipótesis de que se da la relación en la otra dirección, tengo esta igualdad, pero eso me implica que X es igual a Y, entonces la relación es antisimétrica. O sea, impecable hasta ahí. Y, que es transitiva, me sale por la asociatividad. Bueno, prácticamente asociatividad. Voy a suponer de que X es menor o igual a Y, y que Y es menor o igual a Z. Entonces, si Y es menor o igual a Z, la operación entre los dos me da el más grande, por definición. Bueno, ahora este Y, como estoy suponiendo que X es menor o igual a Y, entonces este Y tiene que ser el resultado de la operación entre X e Y, ¿sí? Las partes subrayadas son iguales porque estoy asumiendo, estoy suponiendo que X es menor o igual a Y. Y, ahora asocio al revés, ¿sí? Y ahora puedo reemplazar Y operando con Z por el Z. Porque estoy suponiendo de que, por esta misma suposición, de que Y es menor o igual a Z. Ajá, pero ¿qué obtuve al final? Que la operación entre X y Z en ese orden me da Z. Entonces, por definición del orden, X es menor o igual a Z. O sea, había supuesto de que Y es menor o igual a Z, que X es menor o igual a Y, que Y es menor o igual a Z, y probé que X es menor o igual a Z. Así que transitivo. Bárbaro. Ahora nos falta ver que, efectivamente, para este orden parcial, las operaciones C corresponden con supremo e ínfimo respectivamente. Entonces, ¿qué es cota superior? Una cuantita muy tonta, se las dejo. Y ahora veamos que es la menor cota superior, ¿sí? Entonces vamos a suponer que, que tengo una cota superior U, o sea que U, fíjense que acá estoy usando la definición. Esto me está diciendo que X es menor o igual a U, por la definición, y que Y es menor o igual a U. O sea, no la definición nuevamente. Entonces lo que quiero ver es que, esta operación unión cuadrada es menor o igual que U. Entonces lo que me estaría diciendo es que es, dada cualquier cota superior, esta es menor o igual. Por ende, va a ser la menor cota superior, dado que ya hayamos hecho este ejercicio. Bien. Entonces, operamos un poquitito. X, unión cuadrada Y, unión cuadrada, bueno, y para ver que si se da esto, ¿y qué tengo que hacer? Operar el primer, el lado izquierdo con el lado derecho y ver que me da el lado derecho. O sea, el objetivo es ver que X, unión cuadrada Y, unión cuadrada U, en ese orden, en esa forma asociado, es igual a U. Bueno, trabajamos entonces. Primero, asociamos. Ahí estoy destacando con colorcito que es lo que estoy usando. Estaba usando la asociatividad de ahí. A ver. Perfecto. Voy a cerrar que estaba chusmeando el chat por la duda de algo que no se entiende. Vale. Sigue. Ahora, como Y operado con U me da U, entonces lo puedo reemplazar por U acá. Pero ahora voy a usar la primera hipótesis. Esto es igual a esto. Entonces, de acá obtengo esto igual a esto y aquí ya estoy. ¿Sí? Entonces, ya probé que X, X, unión cuadrada Y, operado con U, me da U. Entonces, ya probé que X operado con Y es menor o igual a U. Ajá. Entonces, ya terminó. O sea, que es muy rápido, digamos, la prueba. Bueno, eso es una cosa del álgebra. El álgebra es mucho más limpia que otras áreas de la matemática. Bien. Ahora, para el ínfimo, ¿hacemos toda la puntita de vuelta? No. Usamos dualidad. Acuérdense que el principio de dualidad vale para retículos, ¿sí? Y entonces, lo que basta ver, o sea, vale para reticulado. Dijimos que vale para reticulado, pero, o sea, acá no es que estoy aplicando dualidad, pero si no, la idea de dualidad. O sea, basta ver de que si yo doy vuelta a todo, ¿sí? Si cambio menor o igual por mayor o igual y cambio supremo por ínfimo, me vale. O sea, en realidad basta ver esto. Basta ver esta propiedad. Porque fíjense que esta propiedad es simplemente, en la definición, dar vuelta el menor o igual y cambiar el candidato, el que es supremo, por el candidato a ínfimo. Entonces, todas las pruebas que hice acá, ecuacional, se va a poder repetir, si uno quisiera. Porque además, si uno se fija, voy a volver un cachito antes, voy a volver. Nosotros habíamos dicho que el principio de dualidad valía porque la definición de pos-reticulado era simétrica entre supremo e ínfimo, ¿sí? O sea, para que algo sea reticulado, tenía que cumplir una propiedad con supremo y con ínfimo. O sea, como que la definición en general era simétrica. Y acá también, fíjate, las operaciones cumplen exactamente lo mismo. Si intercambio ínfimo, operación, unión cuadrada por intersección cuadrada en todos lados, vuelvo a obtener las mismas propiedades, no cambian. Entonces son simétricas. Bien, volvamos a donde estábamos. Estábamos aquí. Entonces, comprobar que dar vuelta a esto me da la definición correspondiente intercambiando supremo esta unión cuadrada por la intersección cuadrada, ya estoy. Porque cuando doy vuelta en un orden, los supremos se me transforman en ínfimo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Quiero probar esta propiedad. Esta equivalencia. Entonces, de hecho voy a probar una implicación no más, me parece. Entonces, supongamos que se da esta desigualdad, o sea, y es menor o igual a x, entonces quiero probar que x, intersección cuadrada con y, me da y. Entonces, ahora, por la hipótesis de esta, operar x con y, me da x. Acá está mi duda, no está exactamente igual que acá, está dado vueltas, pero no me importa porque la operación es conmutativa. Acá tendría que tener y operado con x, me da el más grande a la derecha, pero no importa porque la operación es conmutativa. Y ahora, fíjate que esto de acá me queda exactamente una instancia de la mágica absorción. Y ya terminé. Bueno, me faltaría la otra implicación que queda como ejercicio. Creo que la iba a dejar como ejercicio, pero fíjense una cosita. Antes de que sigamos, salvo acá, salvo en este punto, todo, todo lo hice con la unión cuadrada nomás. La unión cuadrada. Hay que hacer observaciones. Primero esa. Todo involucraba solo la unión cuadrada y propiedades de la unión cuadrada. Es más, podemos volver todo y revisar. La definición del orden depende solo de la unión cuadrada. Las pruebas, solo de las propiedades de la unión cuadrada. Y que es el supremo también. O sea, todo con la unión cuadrada. Recién cuando quiero hablar del ínfimo, aparece esta intersección cuadrada. Y eso quiere decir que en realidad, con la mitad de los axiomas, o sea, si me quedo con los axiomas que solo involucran la unión cuadrada, entonces tengo como que, de regalo me queda el teorema de que, tener, si tengo un retículo en el cual tiro todo lo respectivo a la intersección de esta cuadrada, obtengo un poset tal que existe el supremo, y defino una relación de orden así, entonces tengo un poset en el cual existe el supremo de todo par. Bueno, eso se llama semirretículo o semirreticulado. Y como las axiomas estos dicen lo mismo, o sea, dicen exactamente lo mismo, las mismas propiedades para unión cuadrada y para intersección cuadrada, entonces lo que tenemos son 12.000 retículos, y estas propiedades de la absolución son las que los relacionan. O sea, tengo un poset, tengo una operación que dice hay un poset con supremos, la otra operación que dice hay un poset con ínfimos, y lo que nos dice la absolución es que esos dos posets están definidos de manera correspondiente, igual, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a donde estaba, ah, y ahí está esta que quedaba como ejercicio a la otra, ah, no, la hice, la hice pero no la explico, es exactamente lo mismo en la que uso la otra absolución, ¿sí? Acá tenemos la, bueno, acá que es lo que hice, trabajé con esta y, y después usé la absolución y me queda la x, así que todo bien. O sea, asumí, supuse, de que y era el resultado de operar x con y, ¿sí? Y probé que x es menor o igual que, y probé que y es menor o igual a x según la definición original. Módulo, una computatividad acá, ¿sí? Bien, bárbaro. Sí, exactamente, hace falta la computatividad, pero la otra absolución me hace falta, ¿sí? Las dos absoluciones me hacen falta. Bueno, continuamos. De hecho, entonces, creo que acabamos de probar, ah, una observación más, perdón. Bueno, la segunda observación es que la, en estas cuatro propiedades, va, que tienen varias, tienen dos lados las propiedades, una para el supremo, otra para el ínfimo, y las dos absoluciones. Fíjense que habíamos partido, o sea, originalmente teníamos un pose reticulado y sabemos que, y probamos que supremos e ínfimos, la operación de supremos e ínfimos de pares cumple con estas operaciones, con estas, con estas acciones, con estas ecuaciones. Ahora, hicimos al revés. Tomamos estas propiedades y probamos que hay un reticulado, un pose reticulado, o sea, todo retículo, es decir, cualquier conjunto con operaciones que satisfagan estas propiedades, hay un pose reticulado. O sea, en concreto, lo que hemos logrado, que haciendo unas cuentitas muy, muy ingenuas, elementales, si quieren, hemos probado que estas propiedades, no sé si llamarle pocas, pero no muchas propiedades, me axiomatiza todas las propiedades que cumplen los supremos e ínfimos, de dos cosas. O sea, si yo tengo un pose donde hay supremo e ínfimo de dos, es decir, un pose reticulado, cualquier propiedad que yo quiera deducir sobre supremos e ínfimos se deducen de estas ecuaciones. O sea, son poquitas, son finitas, de hecho, son poquitas, es decir, logré axiomatizar todas las propiedades del supremo e ínfimo de dos elementos. Bueno, no lo logré yo, lo logré, creo que Birkhoff o alguien hace rato ya, pero es notorio el tipo de resultado que sale con bastante poquita cuenta. Bien, seguimos. Entonces, como el teólogo me dice que tener un pose reticulado es lo mismo que tener un retículo, porque puedo ir y volver, entonces vamos a decir reticulado sin nada más, tanto al pose reticulado como a la estructura algebraica del retículo asociado, ¿sí? que de hecho, ahora una nota como de color, es que acá en el país, en general en la habla hispana, se le llama, hay como un boca river ahí, que hay algunos que le dicen reticulado y otros que le dicen retículo. Bueno, acá yo usé las dos terminologías para separar y reservé. Pose reticulado para la relación, para el conjunto parcialmente ordenado y retículo para la la estructura algebraica y de ahora en más vamos a decantar por reticulado sin ningún otro agregado, pero sí capaz que me refiera a, use las terminologías específicas, pose reticulado o retículo, sí que me quiero referir a la parte relacional o la algebraica, ¿sí? Bueno, y en Córdoba acá se usa muchísimo reticulado, por eso estoy decantando por esa opción. Y bueno, pero ahora vamos a continuar un ratito más con la parte algebraica porque hay cosas que son más naturales de pensar desde el punto de vista algebraico. Bien. volvamos a los ejemplos canónicos que teníamos, ¿sí? Todos los órdenes totales son reticulados, donde la estructura del retículo viene dada por máximo y mínimo, que siempre hay. Cuando el orden es total, siempre hay, de un conjunto de dos, siempre hay máximo y mínimo, porque son comparables. Los naturales con la división y partes con intersección y unión. Y habíamos visto con este ejemplito que los sub-possets de un posset reticulado no preservan el supremo ni el ínfimo de dos, por ejemplo. O sea, acá este posset no tiene ninguna obligación un sub-posset. Un sub-posset es simplemente cualquier sub-conjunto y que le doy el orden heredado. ¿Sí? Y por ejemplo, acá teníamos este ejemplo de un sub-posset de los naturales con la divisibilidad y que hay dos cosas que directamente no tienen supremo. ¿Sí? Un paro de elementos que no tiene supremo. Y otro ejemplo que habíamos visto es el de la... el sub-posset de los reales. Es un sub-posset de los reales con el orden usual que cuyo supremo, el supremo en el posset no coincidía con el supremo en el... en el ambiente, en el grande. ¿Sí? Yo me fijo, si yo me fijo en el supremo de este intervalo se me ha abierto en R, el supremo me da 1. Y en el supremo en este... en este pose, sub-posset me da 2. De hecho, existen. De hecho, existen todos los supremos acá. Pero no, ya vemos que no coinciden. Bueno, entonces, en este caso conviene tener este enfoque más algebraico. Y pensemos en una estructura algebraica familiar. ¿Qué sería, por ejemplo, los reales con la suma? Para simplificar solo la suma. Entonces, es una estructura algebraica. Tengo un conjunto y una operación. ¿Sí? Y los naturales, a nosotros en la... como que en la primaria o a mí en la primaria, en la prehistoria, le decían que ah, los naturales cumplen la... la propiedad uniforme de la suma. Así le llamaban. ¿Y qué quería decir eso? Que la suma de dos números naturales, el resultado es natural. no se me sale del conjunto. ¿Sí? Entonces, es como... es... es una situación como interesante. Por eso está... por eso está... tan destacado los naturales, los enteros, los racionales. Están... todo eso están destacados porque cumplen esas operaciones de clausura. ¿Sí? Los enteros, la suma de enteros me da entero, la suma de racional me da racional. Y de hecho, bueno, tienen más operaciones que permiten resolver más ecuaciones que en el conjunto de números más chicos no se podían. ¿Sí? Y entonces, esto va a motivar la siguiente definición. ¿Sí? Que es una definición algebraica. Entonces, tomemos un retículo que el conjuntito, o sea, lo pensamos desde el punto de vista algebraica. Retículo con dos operaciones. Las dos operaciones, ¿sí? Sus dos operaciones. Que de ahora en más la voy a escribir así. ¿Sí? Ah, eso no lo dije, pero de ahora en más me olvido de las uniones cuadraditas y las intersecciones cuadraditas porque ya sabemos que cualquier retículo se corresponde con un post reticulado y ese post tiene supremo íntimo, así que de ahora en más que el join y el mid van a ser los símbolos donde el supremo íntimo son los símbolos que voy a usar. ¿Sí? Bien, hecha esa aclaración, entonces vamos a decir que un subconjunto del retículo, del universo del retículo, es un subuniverso si cumple con lo mismo que cumplieron los naturales con los reales y las sumas. Si es cerrado por la operación, es decir, cada vez que tomo dos elementos en S y tomo su supremo, su supremo vuelve a caer en S y tomo dos elementos en S y tomo su ínfimo, su ínfimo vuelve a caer en S. Vuelvo, entonces, vuelvo al ejemplo anterior, este es, no es un subuniverso. Si es el hecho, si es el caso de que es un un mid semilatis, es un semilatis con la, con el ínfimo, es decir, dos, los ínfimos de dos cosas cualesquiera están acá. Sin embargo, el supremo no. Eso es lo que faltaba acá. ¿Ven? Entonces, y una vez que tenemos un subuniverso, entonces, le podemos pegar las operaciones, más bien la restricción de las operaciones originales, aunque no voy a hacer distinción acá, pongo el mismo simbolito para la operación de L, la pongo acá y hago de cuenta que se da, que, que, que acá ya restringí, igual como cuando hacía con lo de, los órdenes parciales. Y entonces, esta nueva estructura le llamo, va a ser un subreticulado o subretículo de, el retículo original. ¿Sí? Y, o sea, tiene sentido. Para que tenga sentido esto, para que estas dos sean operaciones sobre S, es como que, si yo escribo esto, ya necesito de una, de que S sea un universo, porque si no, puede ser que haga operaciones acá y me dé mal. Es como que a lo real le ponga la raíz cuadrada acá y fui, porque cuando le pongo un número negativo ya no es una operación. Una operación tiene que ser una función que está definida totalmente. No, no puede ser parcial. Bien. Pedro, ¿sí? ¿Hay alguna duda en el chat? No sé si querés que te la lea o la mirá, ya que estás en el compu. A ver. A ver, dice, sí, me preguntan si sería análoga a la relación con los subespacios vectoriales y con el espacio completo. O sea, sería un subconjunto del álgebra para el que van en las mismas propiedades que para el álgebra entera. Sí, o sea, es, concretamente, sí, un subespacio vectorial es una subálgebra si uno lo plantea correctamente. Es exactamente un subuniverso. Exactamente un subuniverso. Lo que pasa es que los espacios vectoriales, está muy bueno, es que ya me había olvidado que lo tenían a la cabeza esto ustedes. Los espacios vectoriales, fíjate que tienen, es como medio híbrida la estructura de un espacio vectorial. ¿Por qué digo esto? En la presentación usual, ¿no? Hay dos conjuntos, exactamente, porque hay dos conjuntos. Están el cuerpo de escalares y están los vectores, ¿sí? Entonces, como que no hay un conjunto con operación. Hay dos conjuntos y hay operación, ¿sí? Sin embargo, a los espacios vectoriales se los puede presentar como un álgebra. No me voy a meter en esa descripción, después la vemos en el recreo si quieren, pero van a ser exactamente los subespacios vectoriales son exactamente las subálgebras cuando uno lo presenta cuando uno lo presenta de esa manera. Así que sí. Bueno, para un ejemplo mucho más fácil, me preguntan si esto es una generalización de lo que vimos en álgebra, de lo que vivieron en álgebra, el contexto, el setting, digamos, de lo que yo estoy contando, o sea, el ambiente natural para plantear estas cosas es completamente una generalización bien interante, pero que se llama álgebra universal, se llama el tema, que se estudia acá en la facultad, pero nosotros lo vemos solo en el caso específico de los retículos y otra estructura parecida a los retículos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el lenguaje y las herramientas vienen de ahí. Por ejemplo, ya que me tiraron la lengua, en álgebra voy a decir todo el espacio vectorial tiene una base. Y esencialmente ¿qué quiere decir? Que si vos, que es un resultado de representación que te dice vos definís poner o axioma de espacio vectorial. y entonces resulta que finalmente un espacio vectorial sobre los reales ¿qué es? Finalmente es R por R por R por R o sea, una tira de números reales porque una vez que elegí una base basta que vea los coeficientes. Bueno, acá también pasa lo mismo. queremos tener teorema de representación queremos saber cuáles son todos los reticulados pero no no ah bueno qué gil digamos sí, son los que cumplen la axioma los reticulados no, no, pero eso no me sirve lo que quiero yo es una descripción bien concreta por ejemplo ah todo reticulado es todo reticulado por ejemplo un sub reticulado un sub post digamos del post de partes bueno, respuesta sí la norma de Poisson sí es más, de hecho todo post voy a tirar no lo voy a probar ahora no sé si lo voy a probar que no es difícil pero todo post es un sub post de un post de partes por ejemplo bueno, hay más preguntas si es cerrado por la operación del supermaniclo eso sí sí sí, sí el sub reticulo tiene que contenga al cero es sí bueno voy a tener que seguir un ratito más y después seguimos con las consultas bien porque quiero no quiero perder el hilo de lo que estamos lo que estoy presentando acá me parece que después más adelante vamos a tener un punto natural para cortar para interrumpir y seguir con las consultas entonces vuelvo a la presentación entonces tenemos la noción de sub reticulado o sub reticulo ¿sí? bien ejemplo ajá los divisores de un número fijo el conjunto de divisores de un número fijo es un sub reticulado de lo natural con la división de hecho esto hay una situación más general que también hay varias cosas que digo que son fáciles de probar que por ejemplo si agarro un reticulado y me fijo y fijo un elemento y me fijo todo lo que está debajo de ese elemento eso también es un sub reticulado ah y este ejemplo un poco más interesante que el poset maldito de la vez pasada este si es un sub reticulado de los reales con el menor igual usual ajá pero capaz que ustedes me quejan y me dicen pero como si el supremo no es el mismo y se sale del conjunto ¿sí? acá lo teníamos el supremo se me sale del conjunto ojo nuevamente lo mismo que pasaba y lo discutimos la vez pasada este no es el supremo de dos cosas es un supremo infinito es un supremo de un conjunto infinito es un supremo de un conjunto que tiene al cero a raíz cuadrada de dos sobre dos al cero coma cero 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 uno 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 periódico todo eso está en este conjunto muy infinito no es numerable entonces ese supremo no se preservó pero si se preservan todo el supremo de dos cosas que son juntos el máximo coincide con el supremo de los reales entonces resulta que este es un sub reticulado de los reales o sea todo supremo de dos cosas que estén acá y lo tomo el supremo en R me va a dar el máximo y bueno esa es una de dos cosas que están acá entonces este pose es un sub reticulado de más en general va a valer que todo su pose de un orden total es un sub reticulado a ver bien bárbaro ajá bien tenemos entonces no habíamos discutido isomorfismo de poses que son que una función que me traduce un pose que me establece una traducción entre un pose y otro para ver que tiene la misma forma pero también hay una noción de isomorfismo para estructura algebraica que hay una o sea que en realidad lo que estoy copiando es exactamente la definición o sea de acá ustedes pueden sacar de la de la noción de transformación no sé cómo le llamaban sería un isomorfismo lineal del álgebra y ver esta ya tener una definición general la definición de álgebra universal de isomorfismo para estructuras algebraicas y qué es qué va a ser un isomorfismo nuevamente pero un isomorfismo en cualquier caso de la de la matemática y de computación también es una función que preserva toda la estructura y te das cuenta que con que sea bilectiva y que preserve los ingredientes básicos ya está entonces ¿cuáles son los ingredientes básicos con los retículos con las dos operaciones? entonces un isomorfismo de retículos es una función biyectiva entre los universos de los retículos tal que preserva las operaciones o sea operar y mandar por la función es lo mismo que mandar por la función y operar todo con las operaciones respectivas fíjense que f va de n en el prima entonces los argumentos de la función operan entre sí con la operación de n y los argumentos de n y las imágenes de f que están en el prima operan con las operaciones de n acá puse todo con primado versiones sin primar y versiones primadas para indicar bien bueno así que eso es un isomorfismo de retículos entonces cabe ver o sea pero ahora ya tenemos como un retículo me da un post tenemos la noción de isomorfismo de de ahí decimos ya veo que hay un problema de hecho ya sabemos que es un post no es lo mismo no todo es un post es un subreticulador pero cuando uno dice que la el isomorfismo preserva toda la estructura todo entonces eh los isos son exactamente el mismo iso de orden si L bajo la hipótesis de que L y L' son retículos son reticulados digamos así como borroso L y L' rima son reticulados o sea es decir que tienen tanto la estructura de post el reticulado como la estructura del retículo bajo esa hipótesis es lo mismo ser hizo de post el reticulado que ser hizo de el retículo y y la demostración así que hago muevo la mano nomás o sea creo que no se ve pero sería así moviendo las manos la la demostración es que el orden y las operaciones son interdefinibles o sea poder definir el orden en términos exclusivamente de las operaciones y viceversa poder definir las operaciones exclusivamente en términos de orden no tenés que fijarte en nada más o sea tenés que fijarte en los elementos y cómo se relancian entre sí con el orden y las operaciones esa sería una meta prueba de que son lo mismo y está como el ejercicio hacerlo a manopla digamos y ponerse con la cuentita y ver qué pasa hay una que ya una cuenta que ya le hicimos que prácticamente le hicimos que es que si es hizo de de post entonces hizo de de retículos porque vimos que los isomorfismos preservan supremos en general cualquier tipo de supremo preserva un iso no sólo los de dos sino cualquier tipo de supremo preserva cota preserva preserva la relación preserva cota preserva ser máximo preserva supremo e íntimo lo mismo dualmente bien volvemos a los ejemplos a ver ahora ahora bueno no sé si ahora si bueno no 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 hay un hay un comentario si quería ver si había algo no efectivamente sí o sea en el caso de los retículos la pregunta es si dando el orden las relaciones salen como consecuencia y al revés bueno me imagino ahí quería decir las operaciones en el caso de los retículos es lo que acabamos de probar si tenés un retículo la relación sale definida y definida por esa ecuacióncita muy simple o sea la relación no quiero volver tanto a la firmina pero la relación es muy simple y si tenés el orden salen las operaciones como definidas como el supremo es un poco más complicado pero la definición supremo no es pero pero se puede definir supremo a partir del orden entonces para retículos versus poses reticulados pasa esta y vuelta ¿sí? bueno entonces acá nos vamos a enfocar vuelta a los ejemplos nos vamos a enfocar en este reticulado particular que es el de las partes ¿sí? y vamos a ver unas propiedades que tienen y esas propiedades nos van a motivar las definiciones que siguen entonces ¿qué pasa con partes de un conjunto? ahí ya ya dijimos que las operaciones del supremo e ínfimo son las de unión e intersección respectivamente y tiene propiedades que ya habíamos dicho pero las vamos a repasar o sea tiene el primer elemento que es vacío más chico que todos y último elemento que es el conjunto completo otra propiedad que tiene es que todo elemento tiene un complemento o sea hay alguien que cuyo unión cuyo supremo o sea si para todo x tengo un y tal que la unión me da todo y que la intersección me da nada es decir agarro todos los elementos y todos los elementos que no están en x y va a cumplir en eso y además cumple una última propiedad que es que las operaciones distribuyen no sé si le hicieron esta cuenta alguna vez pero es como el más y el por acá si uno pone si acá uno pone por y acá pone más me queda la distributividad con el por con el más lo raro y esto es lo que nos aleja por completo el álgebra tradicional digamos con el más por común y silvestre es que también se da la distributividad al revés es como el sueño del pibe piba y también más distribuye con el por en este caso acá tenemos o sea las operaciones las dos operaciones una distribuyen con la otra esto pasa en partes y otra cosa que es muy distinta del álgebra tradicional que las operaciones de suma y producto satisfacen comunicatividad asociatividad en los conjuntos números pero en potencia me agancho no es cierto que uno más uno me da uno acá x unión x me da x eso es otra cosa que aleja por completo del álgebra tradicional bien bien y ahora entonces estas tres propiedades nos motivan algunas definiciones ¿sí? o sea estas propiedades solo están utilizando conceptos que tienen que ver con retículos y reticulados entonces uno la puede definir en general ¿por qué digamos uno se pone a definir en general? ¿por qué quiere sacar definición? para ver si puede entender como decíamos recién entender qué forma tienen los retículos en general y entender esto o sea qué propiedades recién habíamos dicho que los que todas las propiedades que cumple el supremo y el ínfimo de dos elementos respectivamente están completamente axiomatizadas por las ecuacioncitas que pusimos al principio entonces tenemos una caracterización completa ¿bien? y entonces de repente quisiéramos ver cuáles son las propiedades por ejemplo cuáles son todas las propiedades que cumplen unión-intercepción son exactamente las que pusimos antes hay más hay entonces esos son los tipos de preguntas que no que queremos responder y por eso uno avisa que se va a un ámbito de mayor generalidad para poder trabajar con más comodidad y no estar condicionado por el ejemplo particular que uno ve pero después quiere volver y ver que si es correcto o sea objetivo por ejemplo encontrar todas las acciones que cumplen unión-intercepción una cosa bien concreta y y que bueno les adelanto que no son las de reticulados y los vamos a ver más adelante bueno entonces voy a dar las definiciones estas y vamos a hacer un corte bueno damos estas las definiciones escribimos estas mismas definiciones nada más que con reticulados entonces vamos a decir que un reticulado es acotado si tiene un primer elemento que denoto con 0 supra L y un último elemento que denoto con 1 supra L si tengo un reticulado acotado y dos elementos ahí ve voy a decir que B es un complemento de A si el supremo con A me da el último elemento y el ínfimo con B el ínfimo con A me da el primer elemento ¿si? esto si uno lo aplica al conjunto de partes me da exactamente lo mismo y vamos a decir que L es complementado si todo elemento tiene complemento ¿si? bueno ah bien venía con trampa el respeto este entonces le dejo una actividad que está con muchos problemas la puse en la ola virtual esta ya no me salió como quería pero les sugiero que si quieren la 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 pueden ir haciendo o la la hacemos durante el pero voy a hacer un recreo ahora porque como que tuvimos bastante material teórico y entonces la actividad dice lo siguiente encontrar los menores números naturales mayores que uno mayor estricto tal que el retículo el retículo de divisores de n es complementado por favor no no quiero spoilers en el chat de esto de n o sea los divisores de n otro hay que encontrar otro n tal que el retículo de divisores de n no es complementado pero hay más de dos elementos con complemento y el tercero hay que encontrar el menor n que tiene tal que dn tiene cinco elementos y al menos por lo menos cinco elementos y que solo tiene dos elementos como complemento ¿sí? hay un cuestionario ahí en en la aula virtual que dejé para esto que confieso que no lo supe armar bien y no sé que no sé cómo cómo está funcionando pero lo que sí para que para justamente para no que no espoilé nada le puse respuesta una respuesta fake falsa cero o sea cuando cuando terminas el cuestionario te dice hiciste todo mal la respuesta es correcta es cero 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 para todo cero lo cual es claramente falso estoy pidiendo que no sea mayor estricto que uno pero creo que te dice algo más cuando terminas es para que vayan es para que asentemos este concepto de complemento y complementado pero bueno ya saben cuál es la motivación entonces las indicaciones para hacer este ejercicio son las siguientes primero entendamos que podemos entender y lo que quisiera y ahora cuando pasemos al intervalo me pueden hacer preguntas de partes que ahí donde estamos donde tenemos bien clarito o quisiera que tengamos bien bien claro que es el complemento de alguien en partes de A y pueden hacer algún dibujito por ejemplo de partes de un conjunto de un elemento de dos elementos de tres elementos para ver dónde están ubicados los complementos como son y el último y la última pista que les voy a dar la voy a poner acá en la pizarra es la cantidad de elementos de los divisores de de N la voy a poner grande así no tienen que bueno la voy a poner y después apago la corto la filmina un ratito para que la vean es más voy a cortar ahora la filmina si la ven la la el cardinal de DN vamos a vamos a ponerlo bien a esto quizás lo hicieron en en discreta 1 esto pero bueno lo cuento yo a N lo puedo factorizar si por ejemplo tiene 2 a la voy a poner un ejemplo acá nomás voy a poner un ejemplo si tiene 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 1 entonces el cardinal de es para que sepan si lo están dibujando y pensando bien es ¿sí? es así si tengo esto ¿qué número sería esto? esto sería 4 por 4 por 9 36 360 me parece que es esto o sea si no me sigue equivocando ¿sí? 4 por 9 36 sí me parece que es 360 esto entonces D de 360 me va a dar 4 por 3 por 2 24 elementos ¿sí? o sea agarro lo factorizo al número pongo a los exponentes le sumo 1 a cada uno y multiplico todo eso entonces con eso vamos a tener una idea de que si estamos dibujando bien la parte de los divisores bueno entonces voy a poner el enunciado nuevamente el enunciado nuevamente ahí preguntan Pedro si directamente ponen el número en la respuesta solamente el número exactamente solamente el número solamente el número en la respuesta así que bueno de paso voy a vamos a hacer un cortecito me parece que a las y 20 podemos retomar ¿sí? 10 y 20 puntuales retomamos y como les dije puedo responder consultas sin spoiler digamos así que bueno voy a cortar la grabación voy a cortar la grabación y retomamos a la 10 y 20 en punto me quedo por acá por acá chau 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 Gracias.